Una felicitación muy especial a Bogotá en este 484 aniversario. Bogotá es una ciudad que vibra y que avanza gracias al talento, a la determinación y al liderazgo de cada una de sus mujeres. Y quiero celebrar que la Administración haya tenido eso en cuenta y realmente esté realizando una apuesta por la igualdad de género, una apuesta por poner a las mujeres en el centro con iniciativas tan innovadoras como el Sistema Integral de Cuidados o el Sello de Igualdad de Género, la apuesta por la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres y por una vida libre de violencia hacen de Bogotá un ejemplo a seguir por otras muchas ciudades de la región. Así que muchas felicidades a Bogotá, a todos los hombres y mujeres que la llenan de vida, todo el reconocimiento en este 484 aniversario.